¿Cómo están chicos? Espero la estén pasando bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la introducción, el prólogo y la presentación. ¿Y qué es esto, mis? ¿Para qué me sirve bien? Esto te sirve para que tú puedas comprender, ¿sí? Y te llame la atención el texto que vas a leer. Algunos se pasan, no leen la introducción, no leen el prólogo ni la presentación. Pero es importante que lo hagas chicos, ¿ya? Porque te va a resultar incluso más fácil de comprender lo que tú vas a leer. Dice, escúchame, presta atención, el prólogo y la presentación son textos paratextuales. ¿Qué es algo paratextual? Que te lo descifran, ¿sí? Así es como decir, te lo explican con manzanitas. ¿Para qué? Para que tú comprendas mejor el texto. ¿Ya chicos? Ahora sí. O sea, el significado. ¿Para qué significa la obra en sí? Vamos a hablar sobre el prólogo. El prólogo dice que es un texto breve que se encuentra donde chicos al principio, cuando tú escribas tu obra lo vas a tener que poner al principio. Es redactada por el autor cuando aún no es reconocido. O sea, por ejemplo, ustedes si ya escriben una obra no se han reconocido, ustedes van a hacer su prólogo. Es el estudio preliminar de la obra. O sea, en este estudio lo que tú vas a hacer, dice, vas a dar una mayor comprensión de la lectura. ¿Ya? Vas a dar una mayor comprensión. Pero escúchame, si tú ya eres un autor destacado, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, él no puede escribir su prólogo si no lo tiene que escribir una persona de renombre, alguien así tan importante como él, ¿entienden? Por ejemplo, Pablo Neruda. ¿Y qué va a hacer este autor al momento de escribir su prólogo? Claro, porque primero, ¿qué va a hacer? Mario Vargas Llosa va a entregarle su obra. Toma, mira, acá está mi obra, ¿ya? Y Pablo Neruda va a leer la obra. Y de acuerdo a eso va a ser el prólogo, ¿no? Lee, si es que no le gusta, le va a hacer una crítica. O sea, bueno, normalmente va a hacer una crítica buena, no le va a poner algo malo. Y si es que no le pone una crítica, le va a escribir la reseña del texto. O sea, ¿cómo es que él escribió, no? Mario Vargas Llosa, ¿cómo? ¿En qué se inspiró? Ya, eso va a escribir el autor, la persona de renombre, en el prólogo. ¿De quién? De Mario Vargas Llosa, porque él es un autor móvil. ¿Ya, chicos? Entonces el prólogo lo puedes escribir tú, pero si eres grande de renombre, lo escribe a una persona también así como tú, resaltante, ¿ya? Y te va a dar una mayor comprensión de la obra en sí. Vamos ahora a la introducción. También está al inicio, por eso es introducción, ¿no? Hemos visto varias obras que tienen introducción. ¿Quién lo escribe? Esto sí lo escribe el autor. ¿Ya, chicos? Lo escribe el autor. ¿Forma parte de la obra? Sí, forma parte de la obra. No tendrías por qué saltarte, porque es donde se salta. ¡Pla! Se van de la introducción o de frente. Vamos a capítulo. No, la introducción. Ahora, en la introducción te va a dar los puntos básicos de cada capítulo. O sea, te va a resumir cada capítulo para que tú comprendas mejor y más rápido, ¿no? Entonces, también te puede hablar sobre los resultados o conclusiones principales de toda la obra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué te puede hablar en la introducción? Te puede decir lo siguiente, la reseña histórica en la que se ha basado, ¿no? En qué fuentes ha investigado. Todo eso está en la introducción. Todos esos datos te los va a dar la introducción. Bien, continuemos. Ahora vamos con la presentación. También dijimos que, al igual que el prólogo, es paratextual. ¿Qué quiere decir? Está dentro del texto. No va a estar dentro del texto. No forma parte del texto. Pero te lo descifra, ¿ya? Es breve. ¿Y qué te va a decir la presentación? Ya, el tema. ¿De qué trata la obra? El asunto. Ya, por ejemplo, yo leo Paco Junque y yo digo, esta obra trata de un niño campesino que es maltratado, ¿no? Por otro niño que es el hijo del patrón. Ya, ya está. Entonces, ahí en la presentación te va a dar a ti el asunto o tema. Tú ya vas a saber de qué trata esta obra. Bien, ahora sí, chicos, vamos a ver. Y la presentación te va a generar interés. ¿Sí o no? Te va a generar interés. Ahora vamos, como les estaba diciendo, a ver una comparación, ¿no? Entre introducción, prólogo y presentación. Extensión. Introducción, breve, prólogo, breve. La presentación es de menor extensión todavía. Es más pequeño, más pequeño que breve. Más chiquito. Ya, autoría. Dice, introducción, el autor de la obra, ya te dije, ¿ah? El prólogo, el autor o tiene que ser una persona de, pero de prestigio. O sea, pues soy yo, chicos. Y la presentación, sí, dice, el editor o una persona asignada para tal fin. Es decir, el que va, tú vas a llevar, ¿no? A un editorial. Entonces, la presentación te la va a hacer el editor, ¿ya? Contenidos. La introducción, dice, exposición, sucinta, asunto. Los capítulos de la obra. Cada un capítulo, su resumen, ¿ya? La metodología, la bibliografía, todo lo que investigó para hacer la obra. El prólogo, dice, es la crítica del texto, el análisis del texto, ¿sí? Y la van a relacionar con otras obras. Van a compararlas con otras obras. ¿Qué tal? Ahora, la presentación. Por ejemplo, el prólogo, ¿no? Yo tendré un prólogo, digamos, de... Alguien ha visto El Miragro de la Salda 7 y también La Vida es Bella y algunos la comparan a los libros. Entonces, la verdad es que yo no tengo punto de comparación en ninguna de las dos. Son muy buenas. Ambas merecen muchos términos. Y, por ejemplo, La Vida es Bella, gana muchos términos. Yo no podría comparar esas dos obras, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un prólogo o algo así. Presentación. Entonces, el prólogo van a compararlas con otras obras. En presentación, dice, es la colección a la que pertenece la obra. Es el tema central. Tema central. Ya les dije. Tipo de texto. Introducción, expositivo. Prólogo, expositivo de carácter literario. Presentación también es expositivo. Tono serio. La introducción. Prólogo, elocuente. Porque él lo va a narrar a otra persona, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que él piensa, lo va a escribir. Y la presentación también es elocuente. Puede ser bastante subjetiva. Y esta obra es tan preciosa. No puedo decir de esa manera. Bien. Persona que enuncia. Primera persona. Introducción. Porque lo escribe el mismo autor. Prólogo. Tercera persona. Porque lo escribe, te dije, ¿no? Una persona de renombre. Y presentación también. Porque lo hace el editor. También es una tercera persona. Es él. Ya. Carácteres. Dice de letra. Es redonda. De los mismos caracteres de la obra. O sea, igualita. La letra va a ser. Así como está la letra en área, digamos. Igualita va a estar la introducción en área. El prólogo dice que va a tener diferente letra. Puede ser una cursiva. Ya, chicos. Y la presentación es también de redonda también. Sin inclinación. Es igual que la introducción. Ambos escriben igual. La introducción y la presentación se escriben con la misma letra. El prólogo es el mismo que cambia. La letra ya. Incursiva. Puede ser. No más probable. Bien, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero han comprendido el tema. Repasen, por favor. Este cuadro les va a ayudar mucho a resolver la tarea. Chao, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias. ¡Gracias!